qué tal amigos cómo están espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy hoy nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo les voy a enseñar a cómo poner una foto de perfil de nuestro facebook en call of duty móvil lo cual es bastante fácil y bien sencillo bueno primero que nada hay un truquillo por si mucho no les funciona a muchos les va a funcionar y a muchos no les va a funcionar pero hay un truquillo en el cual ahorita les voy a indicar qué es lo que hay que hacer bueno primero que nada estamos se podría decir en el lobby fuera del lobby primer lobby se le puede decir no sé dónde dónde está esa opción a dónde me ven ahorita mismo en esta opción vamos a ir aquí donde tenemos nuestro nombre tú notas que yo pues tengo este este esta imagen de perfil o cómo puedes decir este avatar entonces nos vamos a seleccionar aquí donde tenemos el avatar y nos vamos a ir a esta segunda opción aquí donde está como esta hoja no sé decirlo ojalí lo coloque sea después de eso te vas a ir aquí a lo que es esta opción que tenemos aquí es este de aquí a nuestro perfil y a ustedes les va a aparecer esto aquí cuando vamos a cambiar el perfil lo que hay que hacer es de que le vamos a dar a esta opción que dice restaurar predeterminado qué significa eso mientras tú tengas vinculada tu cuenta de facebook con call of duty móvil vas a poderle dar a esta opción que dice restaurar predeterminado cuando tú le das aquí en restaurar predeterminado automáticamente en la primera vez siempre va a tardar unos diez segundillos si la segunda vez ya te lo pone automáticamente yo en mi caso pues esta es la esta es la foto de perfil que yo tengo si en mí en mi cuenta de facebook está la foto principal de perfil que yo tengo y pues se me va a poner sale en caso en caso de que ustedes no les aparezca esto restaurar predeterminado que no les aparezca lo que deben de hacer es jugar partidas y jugar una partida ese es el truquillo aumentado que está mirando y por mucho por muchas partes desea jugar una partida en battle royale ya sea jugar una partida en multijugador ya sea aquí mismo aquí mismo cambiarse el marco cambiarse el marco está marco tabacán también es el marco cambiarse lo que es la tarjeta de visita también sea cualquier cosa sale e intentar volver y mirar aquí a ver si les está dando les está dando esta opción decían decían algunos que cuando cambios de avatar aquí esto se te quita o se te borra pero creo que no porque ya pues este nuevo emulador está muy actualizable está muy muy completo también entonces esto ya no creo que se pueda quitar entonces lo que hay que hacer es darle aquí a la opción de restaurar predeterminado y rápidamente se te pondrá tu foto de perfil sale cualquier día que tengas déjenme saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo